hola amigos de leyenda ricard bienvenidos a un vídeo que tenemos ahorita en vivo desde nuestro local que les prometimos que íbamos el estreno de este super juegazo de onslau aquí está la prueba de que ya estamos estrenando ahorita este juego me acompaña mi poderosísimo amigo cristian como estas amigos hola amigos aquí jugando este maravilloso juego muy bonito a ver ciertas como dice pero ya que lo estoy viendo a ver cuéntanos ahorita que ya jugamos la ronda 1 como estuvo y acaba de terminar nada serio la forma de la colocación de los personajes la distribución de las iniciativas los ataques si es muy diferente si lo ponemos en comparación con skirmish este con dungeons command que todos son juegos de dungeons and dragons pero cada uno en una modalidad diferente en comparativa con este ya desde inicio la distribución de las iniciativas la tirada es la misma ambos jugadores tiran sus dados para determinar quién tiene la iniciativa esta primera y pues en este caso fer ganó el primer turno el abrió este con sus personajes no pero eso es en cuanto aquí hay una tarjetita que esta es la que determina qué personaje se va a mover primero porque para esta misión sólo contamos con tres personajes cada uno y el que gane la iniciativa decide a quién le va a poner de sus tres personajes esta tarjetita esto quiere decir va a ser el primero que se va a activar las otras seis tarjetas obviamente tienen un número consecutivo hasta el 6 pero es al azar tú se lo vas a poner te acuerdas las tarjetas que te hayan tocado porque eso se decide quien reparte las tarjetas y es al azar también no se ve ya hasta que te dan tus tarjetas ves que números te tocaron y entonces ya tú decides en el orden que quieres que se activen haz de cuenta como si fuese un estuvieses peleando un juego de peleas y ya ves que este va a ser mi peleador 1 y 2 y 3 y así es como van a aparecer pues es más o menos lo mismo el primero que se active el que tenga el número 2 va a ser el segundo y el 3 y así sucesivamente aquí porque estamos jugando sólo con tres minis y son equipos de 6 porque el escenario así lo determina porque aquí dependemos mucho de lo que el escenario nos pida exactamente aquí como ves eso de que no es 100% nada más las batallas y todo eso sino que también el propio escenario tiene sus reglas ajá es no lo ves mucho bueno a menos yo no no sé este en lo que se refiere a Dungeons and Dragons no hay un o no recuerdo yo un juego que tenga eso en otros juegos sí pero no se ve a Dungeons and Dragons pero aquí si estamos viendo eso que el escenario determina ciertas reglas hasta cierto número de personajes que se pueden jugar y no sólo el número de personajes sino que personajes ajá porque la banda consta cada banda consta de 6 personajes pero no los puedes escoger al menos no para este escenario más adelante me estaba diciendo antes de que empezáramos este si ya se une toda la banda pero así por lo que entendí es como si fueses llevando un modo campaña y lo se van a ir integrando poco a poco entonces este eso todavía lo hace a mi punto de vista más rico lo hace más bonito este y como estaba diciendo el mismo escenario determina que personajes y cuantos no es de tu banda tu escoges que personajes no ya los escojo entonces este si te quedas ay bueno si ya conoces a tu banda y sabes que onda si te puedes sacar un poco de onda eso y nosotros que apenas estamos este jugándolo y estrenarlo no pues fue un así como con la boca así verdad bueno entonces ahorita en la primera ronda de 6 que vamos a jugar en esta escenario porque estamos hablando de un primer escenario con 6 rondas hasta ahorita en resumen y conclusión te ha parecido bueno el juego? ah me gustó mientras iba desarrollándola la primera ronda ya me ya me enganchó si atrapa el juego si atrapa a mi casi casi podría sacar mmd tome señor tome tengo el dinero bueno vamos a estar haciendo así comentarios en cada ronda ahorita es primer escenario de 6 rondas ahí estaba la primera ahorita y lo que estábamos hablando de que depende de quien empiece es el que va a tener la iniciativa 1 y él va a dar las otros se van a sacar 6 iniciativas más enséñalas que son de las 2 a las 6 ahí te están revueltas pero son de las 2 a las 6 y estas se van a barajear y se van a repartir entre los dos jugadores para que sepamos eh como vamos a acomodar nuestros personajes ustedes se los pueden poner como quieran a sus bonitos y de ahí ya dicen pues este se va a activar primero este dependiendo que números se salgan hasta eso tú no lo decides aquí lo que nos da la mi constante es que ahorita estamos contra los ginos estos lobitos los lobitos ellos tienen la iniciativa 5.5 en todas las rondas entonces ellos se van a estar activando en ese turno entonces nos va a dejar hacer muchas cosas en este momento vale a ver entonces ya repártenlas y ahorita vamos a ver cómo nos toca para ver quién empieza obviamente eh en la primer turno yo empecé en segundo turno ahora va a empezar Cristian y así se va y así se va alternando la iniciativa 1 las variables son las otras 2 bueno las ajá es una y una ajá en este caso a mí me das 3 tú te quedas con 2 ándale ahí está ahí está y ahorita tú decides y ahorita nada más les voy a mostrar qué iniciativas me tocaron para ver cómo nos va a ah a sumar orale está loco si와 va a estar bueno esto es lo que nos hace la constante entonces a base de esto y dependiendo de cómo está el tablero ahorita tú ya tienes que tener una idea de cómo los vas a colocar ajá entonces vamos a ver porque si está sí está bueno chicos sí está bueno mmm bueno a ver déjame ver bueno hola amigos bienvenidos nuevamente a estos en vivos que tenemos el día de hoy que estamos de gala estrenando este poderosísimo juego de Oslo como lo prometido es deuda ya piso mesa ya terminamos la ronda 1 pues un resultado pues entre comillas bueno y malo porque yo perdí y bueno para el otro que me ganó pero bueno ya estamos empezando a ver aquí sigo con mi compañerísimo el amigo pibe cristian que traes a pibe que te crees por haberme ganado a ver platicanos ya me puedo descansar en un juego que si te gano como estuvo el juego a ver cuéntanos a mi en lo personal me gustó mucho ya lo había mencionado desde la ronda 1 pero ahorita si lo confirmo completamente me envolvió este juego está genial aquí como Fer les está mostrando es el final de este escenario de acuerdo a los requisitos para victoria ya sea de un jugador o del otro los dos monotes que se están mostrando cada uno de nosotros derrotó a uno este lo derrotó a Fer y este y este otro lo derroté yo aquí por qué obtuve yo la victoria porque en ataque en conjunto obviamente por turnos le derroté a su maguita y una de las reglas que decía para ganar este escenario es que alguno de los dos jugadores derrotara a un personaje oponente entonces al derrotar a esa ahí se cumplió ese requisito de victoria y por consiguiente pues vamos a pasar al escenario 2 que una vez terminando así que esto ya lo empezamos a recoger porque ya en el otro de alguna forma ya entra toda la banda vamos a rescatar a uno de nuestros compañeros mientras los otros 5 lo que tienen que hacer rescatar al el compañero preso y aparte pues ya vienen los jefes grandes va a entrar el etín y el troll ya va a estar aquí una cosa que tengo curiosidad pero yo creo quiero suponer que sí por algo es que se queda como como quedamos en el escenario anterior refiriéndome a los poderes y todo eso este los objetos ya que revisemos las especificaciones del escenario 2 ya veremos si se quedan los objetos o no pero pues de momento sí y este es el marcador de cómo vamos ahorita este lleva 3 puntos de victoria y yo llevaría 6 y de momento eso hasta ahorita así en pocas palabras pues ahí va el juego ahí va el juego me gustó mucho está muy bueno y pues ahí te seguimos este en dado caso vamos a enseñar nada más imágenes de lo que ya fue la segunda ronda para agilizarle bueno en el segundo turno en el segundo escenario se llama Prision Break como dice él vamos a tener que rescatar a nuestro sexto hombre nuestro sexto miembro de esta prisión de rodeada de Genos y de los jefes pesados que es el etín y el troll entonces ahí te va a hacer cambio de tablero porque no se juega de este lado se juega del otro yo aquí nada más logré tener un equipito como lo dice él vamos a ver también si los equipos no nos lo cambian dependiendo del escenario porque aquí vuelvo a repetir no somos nosotros tanto los que liderean o comandan la segunda ronda la segunda ronda dura la segunda ronda la segunda ronda Gracias por ver el video.